Hola Silvia, muchísimas gracias por seguir Pilar Maud. Cada frase cuenta, cada uno de ustedes que me acompaña y que lee los contenidos, para nosotros es un aliciente, somos un equipo muy pequeño, pero eficiente. Te voy a contar una cosa Silvia, la escuela de la vida es la mejor escuela, para que tú te encuentres, encuentres tu estilo, la calle es una pasarela permanente, no solo en Bogotá, cualquier ciudad de Colombia o del mundo es una pasarela viviente y cada día más la moda está más urbana, más descomplicada, más autónoma, más esencial, la moda trae esencia. Cada día debemos buscar nosotros de dónde vienen las brindas, de quién es lo que llevamos puesto, qué origen tiene y ojalá ese origen sea colombiano. Esta chaquetita, por ejemplo, es Olga Piedradita y estas, estas rositas las hace un artesano sentado en un andén con hojas de plátano y Daniela Lafori, la hija de Olga, las baña en dorado. Yo estoy vestida de colombiano, orgullosamente colombiano, yo no te voy a decir que te vistas de colombiano todos los días, pero sí que orgullosamente busques la marquilla hecha en Colombia, eso por un lado. Luego tu estilo, tu estilo lo define tu oficio, tu entorno, tu ciudad, dónde vives, qué haces, cuántos años tienes, si eres ama de casa, si eres mamá, si eres estudiante, si eres publicista, si eres actriz, ¿me entiendes? Lo que haces define mucho tu indumentaria, así que cuestionate, encuéntrate, pregúntate, obsérvate, acéptate y proyectate. Ese es mi consejo.